¡Pasa, hija mía! Para obtener lo que quieres, deberás convertirte en humano. ¿Y usted podría hacerlo? Pero pequeña y dulce niña, ¡eso hago! Para eso vivo, para ayudar a almas en infortunio como la tuya. Por fortuna con los cuelgo de magia, un talento que yo siempre poseía. Y últimamente no te rías, lo uso en favor de miserables que sufren depresión. ¡Ate, chico! Pobres almas en desgracia, que sufren necesidad. Esta quiere ser delgada y este quiere una pareja. ¿Quién los ayudó? Un par de veces ha pasado, el precio no ha pagado, y tuve que sus cuerpos disolver. Todos se han quejado, pero una santa me han llamado. Estas pobres almas del desgracia. Lo que quiero es tu voz. ¿Pero sin mi voz? ¿Cómo? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas, no creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen, a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando, a menos que los pienses ahuyentar. Amigada tú serás, si callada siempre estás. Sujeta bien tu lengua y triunfarás. Aria, pobre alma y desgracia, ¿qué harás? Piensa ya. No me queda mucho tiempo ocupada, voy a estar y solamente es tu voz. Pobre alma y desgracia, ¿qué haré por ti? Si tú quieres ser feliz, entonces tienes que pagar. No te vas a arrepentir, no dudes más. ¡Llega ya! ¡Qué sencillo fue, qué tonta es! Muy pronto sacaré a esta pobre alma de aquel. Magia de ruta yo comienzo a convocar. Hechizos marinos que la dirigiste acudan a mí. ¡Canta ya! ¡Al fin es mía! ¡Luna número 2 representando a Joahuelan! ¡Ella es Pinku! Con el personaje de Úrsula, la bruja del mar. Si alguien no es tan linda, tan linda como yo, y en serio, no hay nadie tan linda como yo, mi corazón se puede conmover. Si le urge a su transformación, encuentre en mí su salvación. Yo sé, yo sé lo que se puede hacer. No importa que tu caso sea el peor, tranquila, hay remedio para ti. Porque aquí tú serás muy, muy, muy popular. Tú vas a ser popular, porque te diré en qué plan tratar de ganar. Como igual ver mi chancel, sabrás qué ropita usar, cómo coquetear. Lo que lograrás tener por ser popular, te ayuda a ser popular. Sabrás con quién sí salir, cuando hay que mentir, como nunca he acordado. Anda pues, contigo hay muchos que trabajar. Te quitaré lo feo y lo magnético, haz de cuenta que te doy la visión de estético. Por ser mi amiga te prometo ser princesa, la rana, con nadie a mi cama. Sabes que hago todo popular, sé cómo ser popular. Conmigo tú vas a ver, dejarás de ser lo más sencillo que tú aquí hay. Y nada de impedirme que lo haga para ti. Sí. Voy a volverte por la... A la triste criaturita, tan sin chiste y tan feita. Me recuerdo lo que sucedió con muchos conocidos. Cuando varios gente de los noticiarios, ¿a poco fueron lindos? ¡Claro que no! ¿Es lo popular? Sí. Su imagen es popular. No es cosa de actitud, sino actitud. Y no hay que decir por así. Ser igual de popular a mí. Esto no va a funcionar. ¡Oh! ¡Oh! Estoy representando de Baja California Sur. Creo que yo no puedo hacerlo. No soy dependente de mí. Y dejaré mi amor. Porque hoy debo enfrentar. Que busque todos sus peligros. Y evitar que se han cumplido. En fin. ¿Qué podría pasar? ¡Oh! 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 No soy dependente de esto. No soy perdida de la generación. No hay mariposas a mi alrededor. Sé que hace algo super fantástico. Será un día fantástico Y qué maravillas va a haber Te compongo con canciones que cantaré Y lo que sea que venga encararé ¡Marí! Sorpresa y vibración en cada escena Pero en el arco iris se agotó pa' estar bien ¡Hey! Yo no me mentiré Porque el poli no tocaré Y aunque tú me mentiré Siempre me levantaré ¡No! Si quisiera mucha alemán Seguirá adelante, lo voy a empezar Y aunque tú me mentiré Siempre me levantaré ¡Oh! ¡Oh! Yo no me mentiré Y yo no me levantaré ¡Oh! Yo no me mentiré ¡Oh! 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 Seguirá adelante, lo voy a hacer Como nieve y sin temor No había sentido esta emoción ¡Hace mucho tiempo ya! Es una increíble aventura En la juicia ¡No! Y qué tal si es un enorme error Y qué tal si es más fuerte que yo No, no lo creo, no Yo sé En serio, en serio, en serio Voy a estar bien ¡Hey! Yo no me mentiré Porque el poli no tocaré Y aunque tú me mentiré Siempre me levantaré Yo sé que si hay un alemán Yo sé que si hay un alemán Sigo adelante, lo voy a enfrentar Y aunque tú me derribes Siempre me levantaré No, 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 no Y me levantaré No, 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 no Pero estoy aquí No, 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 no Y aunque tú me derribes Y aunque tú me derribas Siempre me levantaré Con el número 11 Representando a Quintana Roo Ella es Esquiel Estoy cansada de vivir En esta pequeña montaña Y por la muerte de Atena Los antiguos verdaderos Que se han convertido en tizanos Sol y cenizas Ahora están volviendo De sus tumbas a este mundo Finalmente Harán que esta tierra Caiga en la confusión Y me suplicarán Que vuelva al poder Yo La diosa El Esta mujer amada Por los tontos Es la mejor ofrenda Para los dioses No permitiré Que exista una diosa Así Los seres humanos No son juguetes De un dios maligno Como tú Es lo que piensas La gente De la cosa Este duro Lo le distarrará Para la manzana dorada Te despías Aunque sea un poco A mí mismo Le quitarás la vida ¿Ves? No, no, no Representando a Querétaro Con el número 13 Ella es Jones Jardines Con el personaje de Él dice Sí, sí Sí, sí En un tiempo ancestral Hubo temor De la oscuridad Nació la chispa Inmenso fulgor Qué grandiosidad Qué grandiosidad Los sentinelas Llegaron acá Y un reino rojo Crearon Quedan pocos ya Son dioses Son dioses de un Popper inmenso Que harán brotar Un nuevo reino Ardan con brillo de sol Con igno calor Si la luz se va Despiértense ya Que surja su ardor Fire ¡Burn! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!